Y este es un homenaje de los Ghandis para un conjunto por su trayectoria Si en esta vida todo es sufrimiento Si naces pobre y no tienes nada Saber sufrir y ganarse la vida Y si te agarran tú no tienes nada Si alguien se acuerda que yo estoy sufriendo Es de mi madre que sufre y que llora Que sufre y flora por ver a su hijo Por ver al hijo que no vale nada ¿Qué está amaneciendo? Es un nuevo día Tengo que salir y va a ganarme la vida No sé si regrese madrecita mía Reza por tu hijo, reza todo el día Tengo que salir y va a ganarme la vida Que yo estoy sufriendo Que es mi madre que sufre y que llora Que sufre y que llora por ver a su hijo Por ver al hijo que no vale nada ¿Qué está amaneciendo? Es un nuevo día ¿Qué está amaneciendo? Es un nuevo día Tengo que salir y va a ganarme la vida No sé si regrese y va a ganarme la vida No sé si regrese, madrecita mía Reza por tu hijo, reza todo el día ¿Qué está amaneciendo? Es un nuevo día Es un nuevo día